9 TV Te doy la bienvenida al Saber Israel Rodríguez García, 23 años. Muchas gracias, mucho gusto. Gracias, mucho gusto. También del programa de estímulos a la creación y el desarrollo artístico que otorga la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Y la pregunta va a ser, ¿es un privilegio ser bailarín? Como dice y afirma la maestra Emma Pulido. Comenzamos. Yo creo que más que un privilegio es un don. Si es un privilegio, es un don, es el mejor regalo que puedes tener. ¿El mejor regalo que te ha dado la vida? Que me ha dado la vida. ¡Guau! El mejor regalo, la verdad que sí. Y bueno, ahí estoy. Sí, estoy con la maestra Nery Fernández. Estoy por culminar la licenciatura en danza folclórica. Interprete de danza contemporánea en el taller coreográfico de la misma institución. Y pues en el taller de Nery Fernández, con la maestra Nery. Y algo que la gente se va a asombrar porque normalmente los bailarines comienzan tarde. O sea, casi siempre las chicas que estudian danza comenzaron de muy pequeñitas. Y en la información que tú me proporcionaste, comenzaste a los cinco años y una de tus maestras precisamente de alguna manera fue tu abuelita. Platícanos de eso. Sí, así es. Bueno, yo recuerdo que cuando me iba a dormir todas las noches con mi abuelita, ella después de cada oración se ponía a ver la novela y a estirar. Siempre en el suelo, tendía su cobija y ahí las piernas las abría en segunda y ahí estaba estirando. Hay que decirle a la gente que segunda es una tijera abierta. Segunda es abrir las piernas. Entonces, a mí me entró la curiosidad de qué es lo que hacía. Y al principio pues me puse a estirar con ella. Después se me volvió como de que no quiero porque me duele. De hecho, recuerdo que me ponía pantalones muy ajustados para que, o de mezclilla para decirle que no, que era el pretexto de no estirar. Pero me decía, no te preocupes, hijo, aquí nadie te va a ver. Quítate el pantalón. Bueno, terminaba estirando. Y siempre era de subir la pierna a la ventana, de alargar lo más que se pudiera, de sentarme o en la orilla de la cama. Siempre me decía, siéntate aquí junto a la cama y me subía una pierna y ya cuando estaba más caliente me subía a la otra y ahí me tenía abriendo las piernas y haciendo espalda y de bueno, de todo. Y a los 17 años encuentras precisamente la licenciatura en danza folclórica y entras a la escuela. ¿Ha sido fácil? No, no ha sido fácil. Me he encontrado con muchos obstáculos. Uno de ellos es, ¿por qué estudias eso? Y bueno, era otra pregunta. Precisamente, ¿por qué eres bailarín? Bueno, pues es lo que yo... Y me gustaría que comentaras la frase que me dijiste hace un momento, te la recuerdo de Marta Graham. Bueno, la maestra Marta Graham dice una frase muy bonita que dice que la gente me ha preguntado por qué he elegido ser una bailarina y la maestra Marta Graham responde, yo no lo elegí, yo fui elegida para ser una bailarina y con eso se vive toda la vida. Y yo también me he preguntado, le he preguntado a la danza porque la veo como una hermana o como algo maravillosa para mí. ¿Por qué me eligió? Pero ahí estoy. Y creo que he dado buenos resultados también. Esa elección. Esa elección. Y algo que te comentaba, que comentábamos también y que por lo general la gente desconoce, todo el esfuerzo, toda la disciplina, materias que hay que tomar, estudiar y aparte trabajar con tu cuerpo. Y te has también topado que te dicen, es tu hobby, ¿de qué vas a vivir? ¿Estás seguro lo que estás haciendo? ¿Algún día vas a ser viejo? ¿Qué respondes al respecto? Pues, yo digo, yo quiero bailar. Y creo que cuando te propones algo, lo logras. Y yo creo que bailando se te abren puertas. O sea, a veces, yo lo he dicho, no puedo expresar a veces tanto con palabras. Mejor permítanme hacerlo con mi propio cuerpo, que es el don que Dios me ha dado de hacerlo. Y bueno, creo que he llegado lejos bailando también. ¿Cuál es la diferencia que encuentras en el folclor, en la danza contemporánea o danza moderna y en el ballet clásico? Bueno... ¿Todas se llegan a amalgamar? No. ¿O son totalmente diferentes? Son totalmente diferentes. ¿Pero de qué te ha servido, por ejemplo, que eres bailarín de folclor, haber estudiado clásico o haber estudiado contemporáneo? Por ejemplo, la danza clásica me ha ayudado para las dos danzas, para la danza contemporánea y para la danza folclórica. Porque la danza folclórica me ha dado presencia, me ha dado seguridad. Y en la danza contemporánea también. ¿Eso también tendría que ver tu acercamiento a la danza folclórica, el que eres originario del carrizal mesquití de Carmona? O sea, ¿tiene algo que ver con la cultura o con el folclor o con el color o con los trajes típicos? Sí, sí tiene que ver. Es algo que cuando ves el colorido y escuchas la música, te arden las piernas y comienzas a zapatear. A zapatear, escuchas música clásica y empiezas a mover los brazos, escuchas música más moderna y empiezas a bailar contemporáneo. Y la danza me sigue a todos lados. Estoy en la parada del camión, en el camión. De hecho, me preguntan, ¿qué haces en tu tiempo libre? No, es que te imagino en el camión detenido acá y haciendo tus ejercicios. No, voy en quinta posición, las piernas cruzadas. De hecho, a veces muy cansado que ya de plano digo, no, ya no puedo más. Tengo ganas de, me toca el parado y llevo la mano en la barra. Y tengo ganas de subir la pierna a la barra para que me descanse un tantito así. Vamos a hacer un pequeño corte y ahorita precisamente regresando vamos a preguntarte si has tenido bullying o en un momento dado si alguien ha influido en tu elección o en las coreografías que presentas. Puede ser un maestro, puede ser un compañero o fue un personaje clave tu abuelita para esto. Vamos a un corte. Claro que sí. ¿Qué te iba a comentar? Hay frases maravillosas y ahorita que regresemos del corte, como te digo, te estuve investigando en tu face y lo confieso para saber un poquito más de ti. Y hay una frase que me encantó, que es como cuando te dicen ha sido fácil y tú pusiste ahí en tus propias palabras, me ha costado, pero esto me apasiona más de lo que ustedes se pueden imaginar. Y hay otra frase también que me gusta mucho. que dice algo así algún día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!